Voy a intentar hablaros en español. Así que, tened paciencia conmigo. Paciencia. Gracias a mi madre. No teníamos mucho. Pero me digo algo que he mantenido hasta hoy. La importancia de la gente. La importancia de la gente. Me preocupo profundamente por mi familia. Y mis semejantes. Valoro eso por encima de todo lo demás que poseo. He afrontado los mismos problemas que todos nosotros. Conflicto. Malestares. Chau. 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 Gracias.